Desde hace 10 años, la señora Marta Bautista Teresa ha buscado la reubicación de su vivienda, pues se encuentra en una zona de riesgo en el barrio de Camellia. Los daños estructurales y problemas de ubicación son diversos. No tiene cimientos, cuenta con una fisura de piso a techo, está a un costado de una barranca y no tiene ventilación adecuada. Hola, mi nombre es Marta Bautista Teresa, vivo aquí en el barrio de Camellia. Ella es originaria de Xochiatipán, llegó a Pachuca a la edad de 5 años para vivir en una casa hogar. Vive en Camellia hace 25 años. Antes vivíamos en una casita todo de lámina, a raíz de eso, del otro lado. Aquí había como hierbas, árboles y todo y mi esposo metimos, esto es puro relleno, de hecho metimos camiones de tierra y es puro relleno. De ahí mi esposo pidió un préstamo en el banco para hacer esta casita porque era provisional. De hecho no tiene ni cimientos ni nada. En 2010 la Dirección de Protección Civil de Pachuca le notificó que su hogar se encuentra en una zona de riesgo donde se realizaron trabajos de minería, ya que el terreno está cerca de escurrimientos de aguas naturales y se encuentra en una ladera inestable. Fue así como hicimos la casita con un préstamo que él sacó. Al morir el señor me querían embargar, hasta me querían embargar mi casa, en la cual de que después mi hijo se puso las pilas y me dijo, no tienen por qué embargarte, hicimos documentación, presentamos el acta de defunción de mi esposo, en la cual de que lo tenían que dar de baja y fuimos a hablar con el gerente. Y entonces teníamos miedo de perder esta casita, con cuánto sacrificio mi esposo se embarcó con 10 mil pesos. Según el dictamen de riesgo emitido por el entonces encargado de Protección Civil Municipal, Jorge Arturo Lucio Suárez, el peligro de la zona se originó en los trabajos de minería de 1996. En 2018 se construyó la ruta arqueológica minera, cuyo recorrido comparte camino con la casa de Marta. Intenté hacer una ventanita y desafortunadamente, porque mi casa debe de tener ventilación, pero no he podido, hice la ventanita, ok, porque la casa debería de tener ventilación. Me duró el busto como 15 días, un mes, intentaron de meterse por esa ventanita, no lograron meterse por ahí, intentaron hacerle el hoyo a la pared. Mi esposo hizo una barda y llovió tan fuerte que de repente oímos el golpe y se cayó la barda de mi esposo. En 2010, la mujer de oficio bolera solicitó a la administración de la preista Geraldina García Gordillo la reubicación de su casa, así como al director general de la promotora de vivienda de Hidalgo, Jorge Andrade Lechuga, ahora comisión de vivienda. Me notificaron, yo empecé a tocar puertas y desafortunadamente ninguna se me ha abierto, desde que me notificó Protección Civil de que estoy en zona de riesgo. Yo le quiero dar una calidad de vida a mi hijo, mucho mejor que la que tenemos ahora, porque en la cual de que mi hijo está creciendo y entonces ya en estas condiciones, pues no se la puedo dar por cuestiones de que mi casa no tiene cimientos, no tiene nada, en la cual de que más que nada yo me gustaría que mi hijo tuviera ya su recámara, ya como está en la etapa de la adolescencia, pues aquí en esta casita vivimos todos, los dos amontonados y eso, le quiero dar su espacio a mi hijo. Desde hace 10 años, la madre de Fernando, campeón de la Olimpiada de Matemáticas Estatal, quien estudia en la secundaria general 6 de la capital, ha solicitado el cambio de su hogar, sin obtener respuesta favorable tras el paso de tres administraciones municipales y dos estatales. Venga después, luego te avisamos, y así me traían dando vueltas, así me dijeron que hubo un corte de presupuesto, aquí no hay nada señora, luego le avisamos. Del tendido de la Comisión Federal de Electricidad, cuelga un cable que suministra energía eléctrica de manera deficiente a su hogar, cuyo servicio de agua llega a través de infraestructura rudimentaria, por mangueras desde San Miguel Cereza. Lo que pasa es que cuando se sudan las láminas, se sudan las láminas y está uno durmiendo y te caen las gotas y eso. El 5 de septiembre, tras una década de espera, el Cabildo de Pachuca aprobó la reubicación de la Casa de Marta del barrio Camelia a Campo de Tiro. Es que yo le he buscado tanto tiempo que a veces ya lo empiezas a dudar, de que sí se va a hacer, no se va a hacer, pero yo estoy muy emocionada porque ahora siento que sí las autoridades han puesto un poquito más en el tema de mi casa, porque antes me decían que sí y que no, y ahora siento que en esta administración va por muy buen camino. Hay aproximadamente ocho viviendas que necesitan reubicación, según reveló a criterio el director de gestión de riesgos de Pachuca, Carlos Daniel López Hernández. Gracias. 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 Gracias.